Aunque falta más de un año para las elecciones presidenciales, el FMLN quiere definir lo antes posible el nombre de su candidato. La máxima dirigencia ha dicho que Gerson Martínez es el predilecto, algo que él no acepta. Incluso ofreció a Ortiz una reunión para hablar sobre el proceso, pero el vicemandatario aún no ha revelado su decisión. El vicepresidente no ha escondido su malestar por la decisión de la cúpula de su partido, que reiteró este sábado que, aunque habrá un proceso interno, ya hay un favorito. Nosotros hemos hecho una valoración a partir del desempeño, de todas las cualidades y las debilidades de cada candidato. La base es libre de hacer lo que quieran. Nosotros hemos hecho una propuesta, tenemos un razonamiento, por supuesto los compañeros pueden sacar la simpatía y mostrarla. El FMLN abrirá a corto plazo el periodo de inscripción de candidatos y establecerá la fecha de votación, de la cual saldrá el nombre de quien buscará ganar un tercer periodo consecutivo en el Ejecutivo. Salomón Rugamas, Cadena Megavisión. Salomón.